¿Cuál es el personaje de Hannah Montana? En el rodaje de Cosmética Terror me lo estoy pasando pipa, pero muy pipa. Tenemos un montón de anécdotas y la verdad es que, aunque hay muchos descansos, porque el cine es así, en los descansos me lo estoy pasando bomba porque es un... Entre Carolina Sobe, José Le, que es maravillosa, que se trae al rodaje sus gatos, bueno, esto es un show, en la peli y en la no peli, o sea que maravillosamente. Pues Cosmética Terror lo definiría como una película que recomiendo a la gente para ir a ver para qué se ría, donde hay mucho colorido, va a ser una película muy visual, muy cachonda, y mezcla un poco la comedia con el gore, o sea que va a mantener al espectador entretenido, a la vez que se... que impacta, ¿no? Es muy divertida también, o sea que lo tiene todo.